Mi profesor Carlos Sotela, parte fundamental de este logro histórico para el futsal y para el fútbol de Nicaragua. Adelante, profesor. Buenos días a todos. Es un gran gusto que estamos buscando, es un gran gusto. Están más en una habitancia. Bueno, agradecerles a todos los que han venido a esta conferencia. Agradecerle a Manuel, a Chema, a Mario, por el gran apoyo que nos han dado, no solamente a esta selección, sino a la disciplina como tal. Desde el año pasado, que vine para formar parte del esfuerzo técnico para las provinciales, que actualmente se han hecho a tomar a la vacina. Siempre hemos recibido la confianza y el apoyo de la federación. Obviamente, como bien comentaban ahora, hemos tenido algunas faltantes, ¿verdad?, en cuanto a infraestructura, incluso a esta recurso. Pero lo que la gente no sabe es que siempre, siempre la federación ha estado a mente a sacar de donde sea lo que fue para ayudarnos a acosar. No solamente a la selección nacional, sino al salón general. Este triunfo que hemos tenido, gracias a Dios, primero, yo siempre alabo y siempre va como por delante a mis jugadores. Nosotros, como cuerpo técnico, obviamente que también tenemos un granito de arena, pero los que demás están en la cancha, que ustedes vieron ahora, ahí en el video, donde lo veo, me mencionó todavía, ¿cómo se llama? Yo quiero decir, Eduardo Wallace, es la llave nacional. entonces les decía que todo esto no es casualidad hemos venido trabajando y tratando de ir mejorando el fuzano acá en Nicaragua pero también queremos, creo yo, con todo respeto, creo que no solamente la federación no solamente los juradores, sino también que son ustedes los de la empresa con todo lo que ustedes puedan colaborarnos para poder difundir la disciplina necesitamos también tratar de buscar, llamémosle patrocinadores porque solo así podemos crecer y mejorar, no solo el fuzano, sino también el fútbol y nosotros estamos trabajando fuertemente para que el fuzano tenga mejores condiciones hablar de Chema ahora es un proyecto que estamos trabajando desde hace varios meses y entre ese proyecto está adoptado la selección campeona tomar en cuenta, es parte del proyecto que estamos teniendo porque lo que queremos, al igual que en el fútbol, queremos publicar el próximo mundial de futsal y creo yo que puede ser posible, tenemos mucha fe, tenemos mucha confianza en que podamos hacer todo esto entonces, insisto, esto no es algo improvisado, no es de la noche o de la mañana tampoco es que el fútbol no nos ayuda, no nos ayuda, he visto yo muchas veces en redes, en el fútbol, en otros medios estamos trabajando todos juntos, de la mano, para mejorar, insisto, no solamente el fútbol, ni carácter muchas veces lo más concentrado